Para ti mi leoncillo de la vida y del amor Bueno pues vas a andar como que Como de chino sueldo Y muy coquetón Así es que esto es complicadón Porque como que todo el mundo te demanda Y quiero que vayas a mi casa a comer Y quiero que vayas a cenar Y fulano y sultano Y que las fiestas y que las emociones Y todo muy padrísimo Y a ti te encanta la comida Y más la carne Déjense todos mis leones un poquito Las uñas, las uñas Un poquito largas Para que agarres la fortuna El trabajo y las emociones Y te puedas agarrar de las cosas lindas de la vida Y hagas miau Pero de contento Así es que vas a estar muy contento Como al chatlapegue Soltando la coliflago Y diciendo miau al universo Para ti, Leo